Hola amigas, gracias por venir a mi canal, ya hoy es lunes octubre 12 del 2020 y en el día de hoy le quería hacer un video bien rápido aquí de algo que me vino a la mente porque si sabemos que, bueno como sabemos todo, que este año ha sido un poquito difícil para muchos yo pienso que para todo el mundo porque esta pandemia ha afectado a todos pero yo pienso que nosotros como seres humanos siendo creación de Cristo nunca nos podemos frustrar porque querer saberlo todo y querer entenderlo todo, eso te lleva a una frustración tan grande yo pienso que hay cosas que en la vida las vamos a entender cuando estemos en el reino con Cristo so, no trates de entenderlo todo, yo pienso que el apóstol Pablo nos dio una lesión bien grande cuando él habla del aguijón que tenía en la cara, en la carne y habla de que ha pedido tres veces que se lo quitaran y no ha pedido, ha orado tres veces para que lo quitaran que Dios siempre dice, bástate mi gracia yo pienso que a veces nosotros oramos y queremos sanidad por una persona o queremos provisión o lo que sea para nosotros mismos pero nunca te vayas a olvidar que primero todo lo que estamos pasando sea así en momentos difíciles como esta pandemia todo es temporario y yo pienso que a muchas personas se les ha olvidado esa palabra llega una pandemia y tú dices, se acaba el mundo en dos semanas o algo así o todo, sí, las señales las hay, ok, las señales sí las hay, de eso no hay duda pero también nos hemos olvidado también como pueblo de Cristo de que hay cosas que son temporarias y que Dios sabe lo que está haciendo y nosotros no queremos como entenderlo todo y yo pienso que eso solamente nos lleva a una frustración bien grande nosotros no tenemos los mismos pensamientos que de Dios nosotros somos creados por él, este es su mundo somos sus hijos y él hace lo que él desea y yo pienso que uno queriendo a veces en una forma yo pienso que dominar a Dios y decir, pero por qué a aquella persona le pasó eso pero qué han hecho ellos y tú sabes que hay gente que llega a un momento de tanta frustración que se enojan con Cristo cuando algo les va mal cuando oran y no ven resultado pero yo pienso que Dios es tu padre el suerte va, si vamos a suponer, si tú le dices bendice mi negocio financialmente pero él que todo lo ve y que todo lo sabe sabe cómo te va a poner tú cuando te entra ese dinero te entra esa provisión él no te va a dar eso porque él lo que quiere al final de todo tener lo mejor para ti entonces hay personas que oramos y me incluyo yo también y nos ponemos frustrados cuando nos vemos resultados pero también no nos ponemos el espejo en nuestra cara es decir, que tengo yo que cambiar porque oro y hago eso y todavía no estoy viendo resultados que espero pues resultados positivos eso también, yo pienso que eso tiene mucho que ver con las personas que están solteras que están locos por tener un matrimonio y tener niños mucha gente pide eso y mucha gente se pone en oración y ayuno y todo y no ves resultados porque tú sabes que la gente te dice cuando tú ves que algo no se está moviendo en tu vida lo que tú tienes que hacer es ponerte en ayuda de una oración pero al final de todo Dios tiene la última palabra y yo pienso que cuando algo así no te llega yo pienso que primero Dios tiene otro plan para ti y segundo es como una oportunidad para tú decir entonces Señor que tú quieres que yo cambie mi vida para que se haga tu voluntad entiendes hay muchas personas también que uno la ves con las cosas que tú quieres que eso también puede llegar a envidia no te vayas a creer tampoco solamente porque alguien vamos a permitir un matrimonio y es más joven que tú tiene ya sus niños y toda la cosa eso no significa para nada que tú estás en desperdicio que ya no hay nada más bueno para ti que mucha gente lo ven como a esa persona en pecado que eso es tan feo entiendes nosotros somos expertos en cualificar a la gente clasificarlos a los pecados le damos niveles tú sabes tú sabes cuando pasa una persona que se ve físicamente se ve que es una persona homosexual lo que sea yo siempre uso ese ejemplo porque la gente es muy fácil juzgar a una persona que se ve homosexual pero el que es amigo tuyo que se es el amigo mío de por vida que tiene 20 años hablando de mentiras envidiándote todo lo que tú haces pero tú nunca te das cuenta ese tú dices no ese se va directo con Cristo pero al homosexual tú dices no ese se va directo al infierno porque somos tan expertos a poner niveles en los pecados y yo pienso que gracias a Dios que él no puso eso en la Biblia de como el 80% el homosexual es un pecado 80% la persona que enviden son 20% o 25% para estos 5% la persona que 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 lost como le dicen que tienen le gusta a una mujer solamente por mirarla pero una cosa te voy a decir que queda muy claro cuando tú tengas alguna duda si querer quizás sentirte mejor que otro porque tu pecado es la gente siempre dice pero eso es un mentirita blanca eso no es nada pecado en los ojos de Cristo es pecado ok cuando tú vas a leer Génesis en la Biblia en Génesis y habla de que cuando comieron del árbol fueron inmediatamente sacados del jardín eso no es que pero eso nomás fue un chin nomás que se comieron como tú sabes que es inmediatamente que hubo el cambio porque hubo una desobediencia ¿entiendes? el pecado es una desobediencia delante de los ojos de Cristo no vayas a creer en ningún momento de que no, pero son de nada no arrepiéntete y pide perdón ahora que todavía hay tiempo pero eso es una cosa que me vino ahora la verdad no quería hacer video sobre eso específicamente pero sino sobre de que pongamos las cosas en perspectiva no tan por más difícil que se vea todo Dios está en control aunque no parezca pero siempre lo va a estar no se olviden que esta es la creación de él somos creados de él somos creados de él para él para su gloria en el verso en la palabra que dice en Salmos 115 3 hay un verso muy importante que la verdad en las iglesias no lo usan mucho las iglesias se han convertido en sitio de motivación y ánimo yo sé que todo el mundo necesita ánimo pero también la verdad la verdad y no podemos empañar los ojos de los creyentes tampoco pero en la cuando perdón que se confundí pero cuando Pablo habla de que dice basta de mi gracia porque mi poder se perfecciona tú en tu debilidad que dice yo pienso que eso es tan importante porque a veces yo pienso en lo personal cuando pido por algo y no veo resultados que yo esperaba pásate mi gracia eso es lo que dice Cristo y ahí ya te llega un sentido de satisfacción de que dice ok señor que sea te haga tu voluntad de algo me está librando tu a mí que aunque mis ojos yo pienso que lo mejor sería lo mejor señor si es tu padre sería lo mejor y la verdad Dios que lo conoce todo no te da eso es por algo porque sabe quién tú eres sabe lo mejor para ti es tu padre que te cuida en el verso en Salmo 115 también dice nuestro Dios está en los cielos todo lo que hizo ha hecho entiende ese verso dice así todo lo que todo lo que hizo ha hecho está en los cielos esto es todo de Cristo todo es para él todo es para su gloria que somos nosotros señores pongámonos siempre en perspectiva que somos nosotros para demandar cosas solamente yo pienso que la enseñanza de hoy es buscar en nuestro corazón sacar las cosas que nos están alejando de Cristo sacar los pecados por más mínimo que creamos que sean son desobediencia delante de los ojos de Dios sacar eso de nuestro corazón orar para que Dios nos muestre que estamos haciendo mal y seguir orando y seguir conectado con él porque la verdad como le dice esto nuestro Dios está en los cielos y todo todo lo que hizo ha hecho esto es de él ¿entiendes? ese era mi versículo de Secuentra Salmo 115 3 y eso era lo que yo lo que yo le quería decir hoy gracias por ver el canal gracias por suscribirse si quieren saber de mí me pueden buscar en todas las redes sociales como Julissa Designs Julissa con doble S ya saben yo sé que muchas personas me siguen en el Instagram pero estoy también en todas las redes sociales gracias por suscribirse si quieren saber más de la cosa que yo hago pueden ir a la página oficial que es julissadesigns.com esperemos que en comienzo de la semana esperemos que tengamos la semana tranquila que se haga la voluntad siempre de Cristo que él hace como él desea esta es su creación este es su plan que se haga la voluntad de Cristo y nos amigos seguimos adelante con Cristo siempre que Dios le bendiga bye lo bendiga que no